El Espíritu Santo 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 El bonito, el bonito, el bonito, el grado Si es que ahí se lo mata No me importa el mar, no me importa el mundo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Buenики, gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Bueniki, gracias por ver el video! ¡Cُ張le, gracias por ver el video! ¡Ennewido, amigo! ¡Adiós! ¡Galala, salú, vemos la plana! ¡Buenica! ¡Jugés! ¡Cде拜! ¡Adiós! ¡El cielo! ¡Por ahí! ¡Ahora tenemos sentido a la gente que nos contamos con la tarde! ¡El cielo nuevo! ¡Arriba! ¡Sala Chiva! ¡Sala Chiva! ¡Sala Chiva! ¡Sala Chiva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mirad el abuelo! ¡Sala Chiva! ¡Sala Chiva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!